Hola amigos de la comunidad ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nueva cuenta En esta ocasión Les vamos a enseñar Un procedimiento para detectar Un corto en su automóvil Es algo que Algunas gentes ya me lo han pedido Ya tiene la verdad mucho tiempo Y ahora se los voy a enseñar Espero ser breve Y que me entiendan a la perfección Bien, cuando un automóvil Tiene un corto ¿Qué es esto? Que el automóvil está descargando corriente De la batería La está aterrizando La está descargando Ya sea a tierra, o sea al chasis, a masa O en algún aparato Algún artefacto Del mismo coche Ya sea un amplificador Un estéreo Focos Un fusible Cualquier cosa Entonces Cuando ustedes Ya han cambiado su batería O su batería es relativamente nueva Y su automóvil Y su automóvil Por las mañanas No quiere arrancar Ustedes Los llevan O va el eléctrico Y les dice Pues ahí tiene un corto ¿No? Entonces Pero Para detectar en sí Ese corto ¿Qué es lo que podemos hacer? Para que Nosotros Chequemos Si en realidad es un corto O Solo Quieren cambiar batería O X cosa Lo que vamos a hacer amigos Para empezar Es Desconectar El Positivo De la batería Este Yo aquí ya lo desconecté Yo con unas Pinzas mecánicas Entonces Vamos a Desconectar el Positivo Yo tengo dos Multímetros Tengo este Análogo Que es Ya es profesional Con Probador de Marcha Es Probador de Sobrecarga Y Tengo Este Que yo creo que es el que varios Nosotros tenemos en casa Es más comercial Entonces voy a hacer la primera prueba Con este Para Algunos automóviles Modelo antiguo Ya no O sea no traen computadora Entonces Aquí algo Muy curioso Es de Que nosotros ahorita Al hacer la prueba Nos va a aparecer una lectura ¿Si? Es porque Este vehículo Trae EQ O computadora Que la computadora Consume 5 volts Que son los 5 volts De referencia Como en todos los sensores Que manejan Entonces Aquí va a aparecer Un poco más ¿Por qué? Porque yo tengo un estéreo conectado Ahorita Que no lo tengo con corta corriente Siempre está también consumiendo 4 volts Entonces me van a aparecer Alrededor de 9-10 volts ¿Si? Pero voy a hacer la prueba Como si hiciera un corto ¿Cómo es esto? Puede ustedes Abrir O cerrar la puerta Pueden prender los faros Pueden abrir el switch Y es como si estuviera Un corto ¿Por qué? Porque es como una fuga de corriente ¿Si me entienden? Vamos a la prueba Chequen Tengo que Conectar El Cable rojo De nuestro multímetro A ver Cable rojo Al Cable de la batería Y el negativo Al poste A ver si se alcanza a ver Nuestro camagógrafo que enfoque A ver Checa ¿Si ven? 9.86 volts Ahora le vamos a decir A nuestro camarógrafo Que abra la puerta A ver la puerta Que es como Si estuviera Una fuga de corriente ¿Ya vieron como subió? A 12.87 Esto Haga de en cuenta Que Esta Un foco prendido Un cable Valga la expresión Un cable pelado Aterrizado al chasis A tierra Y ustedes no se dan cuenta Que esta consumiendo Aproximadamente 4 volts Cierra la puerta Y regresa Y si yo desconecto Mi estéreo Va a bajar Hasta los 5 volts Que es lo que consume La computadora Señores amigos Entonces Si su automóvil Si ustedes en su automóvil No tienen Nada más Que la computadora Tienen su estéreo De agencia Todo de agencia Cuando un estéreo De agencia Se apaga Se apaga Normalmente Con el switch Se corta la corriente Entonces Cuando Hagan esta prueba En sus carros Ya sea último modelo De los mil para acá Siempre les va a arrojar Aproximadamente De 7 a 5 volts Si tienen ustedes 12 12.5 Es un corto Porque ningún carro Nuevo Debe traer eso Porque eso Está consumiendo Casi el 100% O el 100% De su batería ¿Por qué? Porque son 12.5 volts Y la batería Es lo que da ¿Si me entienden? Entonces Esta es la prueba Una prueba muy fácil Y sencilla Que ustedes puedan realizar Yo la aprendí Con este Multímetro Que es el que tenían Donde yo trabajaba Es lo mismo Es lo mismo Ahorita van a ver Dame chance Aquí Chequen Chequen amigos La prueba que arroja Es lo mismo Que con el multímetro Digital Cierra Abre la puerta Observaron amigos Como sube el voltaje Es Normal Es como si estuviera Una fuga de corriente Les repito Cierra la Vean como empieza A descender el voltaje Descende el voltaje Es que se está Restableciendo La corriente Del automovil Entonces mis amigos Ya vieron Ustedes Como hacer la prueba La prueba Es fácil Es sencilla Si no cuentan Con Con este Testeador Que Ya es uso Un poco más profesional No hay problema Haganlo con el Multímetro Bien Entonces Ya quedó aclarado El proceso De como detectar Un corto Una fuga de corriente En su automovil Les repito El cable rojo Se conecta Al cable De la batería Hay que desconectarlo Antes Y la punta negra Del multímetro Al poste positivo Y les tiene que arrojar El valor Y como les repito No debe de ser mayor A 7 volts En la mayoría De los automoviles Si ustedes Tienen un rango Mayor a 7 volts 8 9 10 Hasta 12 Ese es un cortocircuito Una fuga De corriente Bien Ahora Debemos de irnos Al panel Donde se encuentran Los fusibles Esto con el fin De ir quitando Fusible Por fusible Y ver En el Multímetro Cuanto es lo que va Bajando De voltaje Esto Hasta ver Que en el Multímetro Marque 5 O inclusive 0 Porque uno de estos Maneja también la computadora Entonces Ya que Checamos Que fusible Es el que bajo El voltaje Vemos En las especificaciones De que De que artefacto Del carro es Y Se procede A revisarlo Revisar Si tiene Algún cable En mal estado Que esté haciendo Tierra E inclusive Abrir Lo que sea El artefacto Puede ser Alternador Bomba Marcha Estéreo Cualquier cosa Del carro Luces Entonces Así es como Se Se checa El corto Y así es como Se van descartando Los artefactos Del carro Bien amigos Pues eso sería todo De antemano Muchas gracias Gracias por todos Sus comentarios Todos los comentarios Los leo Algunos los puedo responder Algunos no Tenga mi paciencia Este He andado muy ocupado Creanme Pero no me olvido De ustedes De esta comunidad Que cada vez Se está haciendo Más grande Hay que apoyarlos amigos Porque La verdad Esto del mundo De los automóviles De la herramienta Pues es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Porque se aprende Y además Se ahorra dinero O En algunas ocasiones De eso De eso Podemos ganar Algo de dinero Entonces amigos Eso sería todo Cualquier duda Cualquier comentario Háganmela saber Por favor Compartan Suscribanse Comenten Y nos vemos En un próximo video Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!